Los nuevos buzos de arquero de la selección argentina y de la selección alemana son casi idénticos Este es un buzo de la selección argentina Y este es el arquero alemán con el buzo suyo opuesto Veamos en detalle como es la camiseta de la selección argentina Casi idéntica a la alemana Los colores, la forma, el diseño, hasta los logos dorados ¿Qué te parece esto? ¿Son iguales? ¿No son iguales? Quiero leerte en los comentarios